¡Vamos a bailar en el baile de la guerra! ¡Vamos a bailar en el baile de la guerra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ausar la verdad con quienmin MATÍA! ¡Vamos ya que estupunviven que 같아요 Lungar ¿Qué haces a mi mamá? ¿Qué haces a la palabra? ¿Qué haces a mi mamá? ¿Qué haces a mi mamá? ¿Qué haces a mi mamá? Y como el que luce la ropa de enana en Europa, me gusta la ropa latina de toda mi latina Pero yo solo quiero una que me llene la luna Flow, flow, pegajoso, pa' que se lo vayan, poco peligroso Para que se pase, estoy monchoso, tu sombra de galleta de la vidora A mí me gusta la cosita que hace, la que no se me señala Ah, sombra, que sigue, sigue, sombra, que sombra el mumba Juro, duro, suelta el mumba en la pista duro Pa' que el hallar mueve ese juro, al candado le rompo el seguro Arranca la demencia quieto, no ponga resistencia alerta Esto fue a petición, empezó la presión, atención, fue el mundo en posición ¡Masivo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!